Y muy buenas a todos gente de 3 estáis, soy MrKelod10 y estamos por aquí de vuelta por el canal en un nuevo vídeo de Fortnite Hoy os traigo un vídeo muy interesante en el cual os voy a enseñar como picar el doble de rápido la temporada 5 de Fortnite Battle Royale Como muchos sabréis en la temporada número 4 se podía picar el doble de rápido con el gesto que tenéis en pantalla ahora mismo Con el gesto del saludo, lo ponéis en el gesto y podíais hacer el gesto y darle el doble picazo y hacerlo mucho más rápido En esta temporada desgraciadamente han cambiado el método y ya no es así He estado mirando vídeos de Youtube porque sinceramente no tienen ni idea de cómo hacerlo He estado mirando mucha gente en PC que ha averiguado la forma, he estado mirando a ver si se podía también hacer en Play Creo que de la comunidad española todavía nadie la ha subido en Play así que he estado investigando por la comunidad inglesa Y he visto pues varios canales de la comunidad inglesa que han subido como picar el doble de rápido en consola Entonces eso es lo que nos interesa a nosotros ya que yo juego en consola así que yo que sé si se puede picar más rápido en PC Pero no en consola ese truco a mi no me funciona ¿no? Pero por lo que he descubierto ¿vale? Básicamente yo lo estoy haciendo en Play 4 ¿vale? Podéis hacerlo en cualquier plataforma en PC ya digo en Xbox o en Play tenéis que iros a taquilla y poneros el emoticono este de la carta de las Sinceramente es un emoticono así que supongo que todos los demás irán Por ejemplo si te pones el pues la ardilla esta pues igual si te pones el semáforo pues lo mismo Supongo no tengo ni idea ¿vale? Si no tenéis el AS por algún motivo sinceramente no sé de que pase temporada cuando te lo dan esta carta Pero si no tenéis esta carta probadlo con otro porque yo creo que va a ser exactamente lo mismo Es el mismo efecto que hace entonces no creo que solo se pueda hacer con el AS y ya está ¿vale? Vale vamos a pasar ahora al juego porque es una forma un poco más complicada que la anterior Ya digo no sé si es 100% beneficiosa hacerla porque es complicado la verdad no es nada fácil hacerlo La anterior ya era complicado en Play pues ahora es todavía más complicado Tenemos que hacer un paso más ¿vale? Así que nada vamos a entrar al juego ¿vale? Os lo voy a enseñar y luego ya decidís vosotros si queréis aprenderlo o si no Obviamente yo creo que si aprendes a hacerlo muy bien irá muy bien Pero claro las primeras veces pues dirá madre mía esto no sirve para nada ¿no? Como pasaba con el otro modo ¿vale? Con el otro modo igualmente había mucha gente que me decía Madre mía pero si pican más lento no sé qué Claro las primeras veces obviamente si no has aprendido a hacerlo Obviamente va a picar más lento y vas a picar muy mal Pero una vez aprendes a hacerlo yo creo que pica mucho más rápido Y puede salir pues guay ¿no? el truco Bueno gente antes de empezar el vídeo quería deciros una cosa El truco este de cómo picar el doble rápido ¿vale? Básicamente hoy lo he aprendido a hacer He mirado los vídeos y tal Y lo he aprendido a hacer básicamente para enseñarlos a todo el mundo que no lo sepa Ya que creo que de la comunidad de Play hispanohablante Creo que no ha subido en nadie el truco Le ha subido bastante gente en PC Pero pienso que hacerlo con un mando de la Play o con un teclado es muy diferente Así que yo creo que bueno merece la pena subir un vídeo Explicándoos cómo se hace en Play también ¿no? Básicamente lo he intentado hacer ¿vale? Básicamente me ha salido unas cuantas veces Otras veces no me ha salido Como veréis en el vídeo es muy difícil hacerlo ¿vale? Yo no sé si practicáis y practicáis supongo que saldrá Pero no os penséis que se hace lo 100% ¿vale? Porque me veo muchos comentarios diciendo Pero si tú no lo sabes hacer ¿cómo lo vas a explicar? No sé qué Estoy explicando cómo se hace No cómo... o sea No sé si me... a ver No sé si me estoy explicando bien Estoy explicando cómo se hace ¿vale? Para que vosotros también aprendáis junto a mí Y podamos aprender todos juntos lo más rápido posible Ya que este truco va muy bien para picar el doble rápido Y ya digo yo todavía no sé hacerlo ¿vale? Pero quiero traerlos este vídeo para que aprendáis lo antes posible junto a mí ¿vale? Así que nada dicho Esto os dejo con el vídeo Hasta ahora Chao chao Ok Vale gente os voy a enseñar básicamente cómo hacerlo ¿vale? Como ya sabéis en la temporada anterior se podía hacer con el gesto del hola ¿vale? Y básicamente pues te lo ponía aquí Y tú lo que hacía era picabas Y cuando le hacía el gesto Y yo que sé, picaba otra vez y ya está ¿vale? Aquí como podéis ver ya sale el gesto automáticamente entero Como podéis observar Y no podéis hacer el doble picazo ¿vale? Entonces ¿cuál es el truco de esta temporada? ¿vale? Básicamente sería lo mismo ¿vale? Es exactamente lo mismo Pero tenéis que agacharos o saltar cuando utilicéis el gesto ¿vale? O sea básicamente sería algo así ¿Vale? ¿Lo habéis visto? O sea justamente saltamos, hacéis el gesto y saltamos Hay una complicación absoluta Ya digo, antes ya era difícil hacerlo en play Pues ahora es todavía más Ahora es sacar el símbolo Y mientras tenemos que saltar agacharnos A mí me va mejor saltar Sinceramente Vale A mí me va mejor saltar A veces no sale, a veces sale bugueado A veces sale mal O sea es una cosa que yo que sé Es un bug tan... Que tiene que hacer tantas cosas ¿sabes? En play que no sale del todo bien Pero yo que sé Yo creo que después de practicarlo mucho, 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 mucho Supongo que saldrá a cuenta hacerlo A ver En PC es mucho más fácil Ya que tienes una tecla asignada al gesto Entonces tú solamente le das a esa tecla y ya está Pero aquí tenemos que darle Pam, pam Pam ¿Sabes? Saltamos Y luego el pico O sea es... No sé, es muy complicado esto A veces no sale A veces te hace la animación de la carta Como podéis ver Otra vez No sé, ya digo Me ha salido ahí unas cuantas veces ahí al principio Voy a poneros ahora unos clips de cuando me salga otra vez Vale, y como podéis ver Me ha salido porque creo que le he dado a agacharme Y a levantarme a la vez O sea, si le dais al joystick y a levantar otra vez O sea, lo hace automáticamente sin ver la animación Ni de que salta ni de que te agacha, ¿sabes? Porque básicamente hace esto Pica Y ahora mismo me he agachado Bueno, ahora mismo me he agachado y me he saltado Pero... A ver, sería algo, tipo ¿Lo veis? O sea, sería algo, tipo, así Hace esto Ahora mismo me estoy agachando y me estoy levantando Pero haciendo el símbolo Entonces esto ya es más complicado La verdad, si tienes unas palancas Pues es muy fácil Porque tienes el botón de agacharte Y el de tal Una palanca cada uno y ya está Pero... No sé Ya digo O sea, es bastante... Me... He estado haciendo este vídeo Porque mucha gente me lo estaba preguntando ¿Vale? Entonces yo os digo cómo se hace Y aunque a mí no me salga del todo bien Como podéis ver, obviamente Pues, yo que sé Es difícil y es la primera vez que lo intento Aunque no me salga muy bien ¿Vale? Ya sabéis cómo se hace Básicamente tenéis que hacer el logo Este Mira, ¿veis? Ahora me ha salido otra vez bien Ahora me ha salido mal otra vez Ya digo Aunque no me salga bien Ya digo Eh... Vosotros ya sabéis La... Cómo hacerlo Y simplemente practicando ¿Vale? Eh... Practicando, practicando Eh... Pues nada Ya lo podéis hacer Si sabéis alguna forma mejor de hacerlo Alguna forma más fácil Que digáis Bueno, que no lo puedes hacer Yo lo hago de esta forma Y me sale siempre Y es súper fácil hacerlo Pues me lo ponéis por los comentarios Y así pues os lo... Os pillo la idea Y la hago también Porque la verdad es que Es una forma bastante... ¿Cómo decirlo? Hmm... Me... Un poco pocha la verdad Hacerlo así, pero Claro, es ir probando, ¿no? Combinaciones de botones Agachándote, levantándote Ahí me ha salido otra vez Es ir probando Entre el de saltar Y el de agacharte Es irle dando todo el rato A muerte O sea, ir dando todo el rato A muerte a agacharte Mientras va haciendo el... Mientras va picando Y mientras va sacando el símbolo Básicamente O sea... Mira, ahí me ha salido otra vez Ahí Ahí no me ha salido ¿Sabéis? O sea, es básicamente Ir probando, probando, probando Combinaciones Hasta que os salga una Que digáis, vale Así me va bien, ¿sabes? Y luego repetir la muerte 80.000 veces Y ya está Ahí me ha salido otra vez El picazo doble Ahí me ha salido otra vez Vale Y le voy pidiendo el truco ya, ¿eh? Parece que no, pero... Mira, mira Otra vez Parece que no, pero... Una vez va practicando O sea, ahora mismo Ahora no me ha salido Pero una vez Va practicando y tal Ahora me ha salido Tres veces seguidas En tres paredes seguidas Mira, mira Otra vez Ahora no O sea Las veces que fallo En verdad Son como que Yo sé, me atrasan ¿No? Bueno chicos Espero que os haya servido Mucho, ¿vale? Simplemente quería deciros Que lo he dicho Lo vuelvo a repetir ¿Vale? A mí no me sale nada bien Obviamente Como podréis ver ¿Vale? A veces me sale A veces no Obviamente esto ya digo Cuanto más lo practiquéis Y más intentos hagáis Diréis, bueno Cazaréis la fórmula Para hacerlo Y saldrá mucho más fácil Es una forma difícil En Play No sé si en PC Será tan difícil Como en Play Pero la verdad Es que en Play Es bastante complicado La verdad Tienes que darle Muchas teclas Bueno, muchos botones A la vez Y nada Lo dicho Si sabéis alguna forma mejor Más fácil de hacerla en Play Si sabéis alguna forma así Guay, chula Ponedmela por los comentarios ¿Vale? Y nada Vuelvo a repetir Es básicamente Es lo mismo Que la temporada pasada Pero cuando saquéis El símbolo ¿Vale? Cuando saquéis el as Tenéis que saltar O agacharos Y luego volvéis a picar ¿Vale? Y hacéis el doble picazo Así que nada gente Espero que os haya servido Si os ha servido Compartid el vídeo Con vuestros amigos Y nos vemos En la próxima Chao, chao Chao, chao ¡Gracias! ¡Gracias!